Ocho de la mañana con treinta minutos, Víctor Hugo, qué rápido se ve el tiempo. Sí, ocho y media de la mañana, ya llevamos dos horas transmitiendo, y entramos a la recta final del programa. Me quedé pensando en lo que dijo Alex Reyes en los deportes. Sí, la que cerró con la nota. Sí, acuérdate que las últimas dos semanas fueron muy pesadas para la titular de la cuna de Ana Gabriela Guevara, que se enfrentó ahí dimes y diretes con lo que dijeron las seleccionadas de Nado Sincronización, que no se les había apoyado. Al final de cuentas, en este espacio Ana Gabriela Guevara nos confirmó que se le ha invertido a este equipo de Nado Sincronización 42.8 millones de pesos solo el año pasado para llevarlas a siete países del mundo a competir. Ayer se da una excelente noticia, qué bien por el deporte mexicano, qué bien porque la representación que acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año en San Salvador, en El Salvador. Acordemos que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se dan por ciudad, los Juegos Panamericanos se dan por país, ¿no? Y en este caso, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde participan 31 países del área, se realizarán en San Salvador, la capital de El Salvador, en este verano, ¿no? San Salvador, la última vez que organizaron los Juegos Centroamericanos fue en el 2002, ¿no? O sea, 21 años después le vuelven a dar la sede a San Salvador, es decir, cinco ediciones después, esta va a ser la sexta después de que se organizaron ahí, vuelven a tener los Juegos Centroamericanos. A partir de este lunes, la CONADE inició las gestiones administrativas en atención a la solicitud de apoyo, ¿no? Que le realizó el Comité Olímpico Mexicano. Una vez que el Comité Olímpico Mexicano cumplió con todas las directrices que marca la Ley Federal de Cultura Física y Deportes de este país, bueno, es que la CONADE puede, en sus reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deportes 2023, pues puede ahora sí, ya con todo el papeleo solicitado, exigido al Comité Olímpico Mexicano, que es una asociación civil plenamente reconocida como sujeto jurídico ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, entonces ahora sí, ¿no? La CONADE puede apoyar la solicitud del Comité Olímpico Mexicano y, bueno, el gobierno federal ha considerado 51.8 millones de pesos, fíjate, 51.8 millones de pesos para un evento de 20 días, ¿no? Para cubrir los gastos que implica, pues la participación de la delegación mexicana en estos Juegos de San Salvador que te platico. Van a participar, y esto es padrísimo, 682 deportistas en la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en San Salvador. ¿Qué incluye este 51.8 millones de pesos, Manolo, amigos? Bueno, los servicios de hospedaje, los servicios de alimentación, la transportación aérea, que es carísima, la logística, los uniformes. A ver, mueve tú a 682 atletas. Más sus entrenadores. Más todos los entrenadores, más todo el equipo multidisciplinario. Entonces, se va a ir fácil a una delegación, pues, casi de 900 personas, por lo menos. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán del 21 de junio al 8 de julio. ¿Cuántos días son? 15, ¿verdad? Así es. Y la CONADE, pues, dará acompañamiento a los integrantes de la delegación mexicana con personal médico y técnico para dar seguimiento al desarrollo de los atletas. Además, en lo que es el inicio, Manolo, amigos, esto es importantísimo. O sea, aquí se inicia el camino, es el inicio del ciclo olímpico, así es, y se inicia el camino rumbo a París 2024, el año que entra. Debido a la pandemia, la ODCB, que es la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, la ODCB, tuvo que reagendar, porque no podían hacer los eventos por la pandemia del COVID. Entonces, hicieron los Juegos Centroamericanos este año y a final de año van a ser los Juegos Panamericanos. Es decir, que se juntan y es muy pesado para los atletas mexicanos y para la organización de los países y para todo lo que tiene que ver con el movimiento olímpico. Se inicia el proceso aquí, Manolo, donde al final el filtro para los Juegos Olímpicos seguramente serán menos de 100 atletas mexicanos los que logren la calificación para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Pero aquí, aquí se fundamenta todo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Por eso es tan importante que después de que ya ahora sí la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, la esclavadista y la diputada federal, pues ya se puso en orden, ya se puso tranquila, ya dejó de lado la grilla política, dejó de lado los ataques constantes que le ha hecho vía los atletas, vía los políticos, vía los diputados, vía los senadores. Entonces ya se puso en paz Marijose Alcalá aparentemente y en buena lead le ha solicitado a Ana Gabriela Guevara el apoyo. ¿Por qué? Pues porque no le daba al Comité Olímpico para conseguir 52 millones de pesos para llevar a los atletas. Es que es bien fácil que el Comité Olímpico Mexicano, por las reglas del deporte a nivel mundial, es el único ente autorizado para acreditar a los atletas ante el movimiento olímpico. Y el movimiento olímpico, pues incluye los Juegos Regionales, ¿no? Acá es la de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Allá en el cono sur, pues son los Juegos del lado de sur, ¿no? En Europa son los Juegos Europeos y Trans, no me acuerdo cuáles. O sea, cada zona tiene sus Juegos Regionales, ¿no? Entonces los Juegos Regionales son el inicio del ciclo olímpico en todo el mundo, pero son administrados por el olimpismo. Pero es muy fácil para el Comité Olímpico Mexicano decir yo elijo a los atletas, yo los acredito, yo me encargo de negociar con el Comité Olímpico Internacional bajo el pretexto este de la Carta Olímpica que permite o pide la no injerencia de los países en todo este movimiento, ¿no? Y eso deja a los países y el FBI está investigando muy seriamente el Comité Olímpico Internacional porque esto se presta a un lavadero de dinero impresionante. Impresionante, exactamente. Bueno, entonces el Comité Olímpico sí te puede, como gobierno, decirte, hey, te exijo que me ayudes para llevar a los atletas mexicanos al proceso olímpico. Y entonces el gobierno mexicano tiene que pagar, fíjate, tiene que pagar la fiesta, ¿no? Que es la capacitación de los atletas. Tiene que enviarlos a competir por todo el mundo, con dinero del gobierno federal. Becarlos. Tiene que becarlos, tiene que darles uniformes, tiene que alimentarlos, el gobierno mexicano tiene que darles psicólogos, médicos, fisiatras, todo un equipo multidisciplinario pagado con dinero del gobierno. Es decir, el Comité Olímpico Mexicano, que es una asociación civil, le exige al gobierno mexicano que haga todo esto que te platico, ¿sale? Y al final del día, el Comité Olímpico Mexicano es el único que puede acreditar a los atletas mexicanos y a las delegaciones en los eventos del ciclo olímpico. Tú dame la lana, pero no puedes intervenir en quién va a ir y por qué. Tú dame la lana, ¿no? Tú organiza la fiesta, tú paga la fiesta con ADE, ¿no? Paga el transporte de los invitados, paga la ropa que va a llevar el invitado a la fiesta, paga la comida, paga el médico que va a necesitar el invitado a la fiesta, paga el psicólogo, paga todo lo que tenga que ver con la fiesta. Ah, pero me reservo el derecho de admisión de si te llevo o no a la fiesta. Pero, y dice la clave, espérame, 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 pero si yo estoy pagando la fiesta, estoy pagando todo. Sí, sí, pero yo me reservo el derecho porque eres gobierno y no puedes ingerir en eso. Yo decido si vas o no. Entonces, aquí está muy, por eso te decía, es muy ventajoso para el Comité Olímpico Mexicano que para recibir dinero, así a manos llenas y se juntan y ponen las manos todos, ¿no? Para que les caiga el dinero del gobierno. Y a la hora que le exigen la comprobación de los gastos, ah, no, 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 pues es que se fue en el confeti. El dinero que tú me diste se fue en el confeti, se fue en el chupe, se fue en el trago, se fue en la comida, se fue en esto, o sea. Es muy fácil para el Comité Olímpico Mexicano pedirle y exigirle al gobierno federal vía la CONADE, pues los recursos para la fiesta. Y luego, ¿qué dice la CONADE? Oye, pues es que yo estoy pagando todo. Oye, ¿y no puedo entrar a la fiesta? Y la CONADE es supervisada por Hacienda, tiene que justificar sus gastos porque es presupuesto federal, ¿no? Hay reglas de operación para ejercer los recursos federales, lo sabemos en todas las dependencias. Entonces, la verdad es que lo que decía la semana pasada Ana Gabriela Gabriela, pues sí, sí tiene razón. Y tan tiene razón que hoy por hoy el Comité Olímpico Mexicano se tuvo que ceñir a esas reglas de operación, tuvo que pedirle el dinero formalmente a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, la CONADE, el gobierno mexicano se tuvo que, digamos, alinear el Comité Olímpico Mexicano y hacer las cosas como se deben de hacer cuando se piden recursos federales. Y es por eso que hoy los atletas mexicanos van a poder ir, porque evidentemente no podía el Comité Olímpico Mexicano de ninguna manera, ni con todos sus patrocinadores, juntar 52 millones de pesos para llevar a los atletas en el inicio del ciclo olímpico. Así que lo que pasó ayer, el anuncio que da la CONADE de Ana Guevara de que casi van a invertir 52 millones de pesos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues es una gran noticia, bienvenido, o sea, esto le tocaba a las dos partes hacer su parte, las dos lo están haciendo, y por ahora los atletas que van a ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe pueden estar tranquilos, porque ya todo está en orden y está en paz. Basta de política, esto es deporte, es en beneficio de los atletas mexicanos y en beneficio de México. Así es que una vez cumplido todos los requisitos y toda la normatividad por parte del Comité Olímpico Mexicano, la CONADE puede disponer de otros 52 millones de pesos para mandar a nuestra delegación, y esperemos que como en el 2002 México ganó los Juegos Centroamericanos y del 2002 a Cuba, tenemos a Cuba como rival en el área, esperemos que como en el 2002 en San Salvador, México pueda volver a ser campeón de la región cuando terminen los Juegos. Cuando son las 8 de la mañana, con 42 minutos, hacemos una pausa aquí en Primer Acto y regresamos. Ya regresa con un lenguaje claro, objetivo, oportuno y casual, Víctor Hugo Arteaga en Primer Acto.